La Gerencia Productiva para ser más feliz. Esa es la misión de Gerencia para Todos. Que todos tengamos acceso. Por eso somos el primer programa de Gerencia en Venezuela desde el año 2006. Hoy nos acompaña el profesor ex-rector de la Universidad Simón Bolívar, actualmente director de NOVOS, institución de la Universidad Metropolitana para la Innovación y el Emprendimiento. Bienvenido, profesora Gerencia para Todos. Queremos comenzar por determinar la misión y qué hace NOVOS. NOVOS es una organización de la Universidad Metropolitana que presta apoyo a los emprendedores que desean desarrollar una idea emprendedora para concretarla en una empresa. ¿Por qué decidió la Universidad Metropolitana realizar esta iniciativa, NOVOS? ¿Y por qué se llama así? Bueno, primero, desde el punto de vista de la Universidad, la Universidad tiene como misión, en la declaración de su misión, formar egresados que estén dispuestos a ser emprendedores. Es decir, que aprendan a aprender y que aprendan a emprender. ¿Por qué hacemos eso? Pues porque consideramos en la Universidad Metropolitana que hace más falta formar graduados que creen empleo que graduados que buscan un empleo. Y ese es el reto que creo tiene la universidad y me atrevo a decir también tiene el país. Formar empresas significa crear empleos y crear empleos significa crear desarrollo. En otras palabras también podríamos interpretarlo como crear, formar líderes empresariales. Emprendimiento incluye liderazgo. Un emprendedor tiene que ser líder. Un emprendedor tiene que alucinar gente, tiene que tener seguidores, tiene que convencer. Bueno, por eso existe Novos y por eso también está aquí en Gerencia para Todos. Ya regresamos, sigan con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. El primer programa de Gerencia en Venezuela. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, sobre todo en YouTube. Allí está la colección completa de los programas de radio y televisión. Hoy está con nosotros el profesor ingeniero José Roberto Bello. Él es el director de Novos, el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Metropolitana. Y nos parece muy interesante esto y conocer también el proceso de cómo actúan Novos para conseguir y apoyar a emprendedores de una talla importante para generar más empleo en Venezuela. Primero, muchas gracias por la invitación. Bueno, Novos, como usted dijo, es una estructura de la Universidad Metropolitana que tiene un programa que conta fundamentalmente la siguiente fase, un proceso de selección que está antecedido por un programa, por un taller gratuito en el cual una persona con una idea emprendedora pueda validar que efectivamente tiene una propuesta emprendedora. Y le sigue un programa que dura 12 semanas, un programa estructurado, en el cual el emprendedor, los que ingresan a Novos, tienen dos modalidades, digámoslo así, de encontrar apoyo para desarrollar su idea. Una es un asesor asignado a cada proyecto. Es decir, cada proyecto tiene un asesor con el cual tiene el emprendedor que reúne dos horas semanales. Y el grupo tiene un programa de capacitación en aquellos componentes que son claves en la formulación de un plan de negocio. Entonces allí ven, bueno, mercadeo. Primero, ¿qué es un modelo de negocio? ¿Qué significa modelo de negocio? ¿Qué significa plan de negocio? Y ven mercadeo, aspecto financiero, aspecto de recursos humanos, negociación, entre otros. Ven también gerencia de emprendimientos nacientes y ven investigación de mercado. Claro, y después hay un proceso de selección. De ahí quedan algunos elegidos de acuerdo al desempeño que tuvieron y a la factibilidad, ¿correcto? Correcto. Pero lo decide el mismo emprendedor. Excelente. Porque Novos no es un programa de, no es un programa de formación, es un programa de apoyo. Entonces el emprendedor durante ese proceso de 12 semanas, él va decidiendo si efectivamente tiene una idea válida. Muy bien, vamos a continuar aquí en Gerencia para Todos conversando con el doctor José Roberto Bello luego de la siguiente pausa. Gracias por continuar con nosotros en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy está con nosotros el doctor José Roberto Bello. Él es el director de Novos, el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Metropolitana. y estamos narrando, describiendo el proceso y nos llama la atención el hecho de que se le da formación a los emprendedores que entran como candidatos y apoyo también desde el punto de vista, vamos a decirlo así, teórico, práctico, para determinar si efectivamente ese emprendimiento es viable. Efectivamente, sí. ¿Y qué viene después? Son unos talleres prácticos dados por especialistas. Tenemos nueve especialistas que dictan cada uno su taller. Y son talleres muy compactos, de tres horas algunos y de seis horas otros. Pero el grupo recibe una formación común y que la aplica en sus propios emprendimientos con la ayuda del asesor de asesoramiento integral, lo llamamos. Durante el proceso, vamos validando, los mismos emprendedores van validando su propuesta y determinan que efectivamente tienen una propuesta viable y una propuesta que puede ser sostenible. Al final del proceso, ellos deben presentar su propuesta ante un panel de expertos en el cual reciben opiniones sobre las posibilidades que tiene efectivamente de éxito. Es una suerte de laboratorio en el que las personas se someten, digamos, a un proceso para validar. Es como una prueba del ácido. Es un ambiente en el cual un emprendedor, un ambiente controlado, yo a veces digo protegido, en el cual el emprendedor va validando por un proceso estructurado que efectivamente él tiene una idea valiosa. Y que además, que él es emprendedor, no es que lo dice, sino que vaya comprobando que efectivamente reúne las cualidades para ser emprendedor. Excelente. Al regreso en nuestro siguiente bloque, vamos a conversar sobre los resultados de este proceso que ha realizado la Universidad Metropolitana a través de su Instituto Novos, Centro de Innovación y Emprendimiento. Ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006, el primer programa de gerencia en Venezuela. Queremos agradecer, por cierto, a nuestros productores, a XN, thinktank.com, y a su director, el señor Alejandro Nieves, que es el productor además general del programa, por el apoyo. Hoy está con nosotros el doctor José Roberto Bello. Él es el director de Novos, Centro de Innovación y Emprendimiento del UNIMED. Y hemos visto a lo largo de este programa el procedimiento. Y queremos conocer los resultados de este procedimiento de Novos para emprender de una manera eficaz, yo diría hasta científica. Muchas gracias. Bueno, digamos que empezamos en agosto del año 2014. Al 31 de octubre del año 16, del 2016, habíamos recibido 144 postulados. De ese proceso de selección, se quedan más o menos el 60%, 60, 65%. Y no todos inician. Inicia más o menos el 80%. Eso por distintas circunstancias personales. Entran en un proceso que hemos dicho dura 12 semanas, en las cuales el aspirante, el participante, tiene primero un espacio. Un espacio muy agradable. Que está en la zona rental de la universidad. En la cual él puede ir a trabajar cuando quiera, las horas que quiera. Que tiene además facilidades para estar ahí todo el día si quiere, porque ahí tiene un sitio para comer, para comida. Tiene una neverita, tiene un microondas. Pueden pasar ahí el día. Trabajando en sus propios proyectos, colaborativamente, todos juntos. Allí se rompe un poco la idea de no hablar de su idea, porque cree que se la van a robar. Cosa que es mentira. Porque el emprendedor no es el que tiene la idea, sino el que la desarrolla. No es el que la tiene. Las ideas están en internet. Y durante ese proceso recibe la capacitación, que son sesiones semanales fijas. Y va desarrollando su proyecto con la capacitación que recibe, la aplica en su idea. Y además recibe el asesoramiento. Tiene una persona a quien preguntar y de quien recibir asesoría. Eso es lo que llaman en el mundo del emprendimiento incubadora. No propiamente, pero le voy a hablar de incubadora, porque es la otra idea que tenemos. Es una pre-incubación. Vamos a continuar conversando con el doctor José Roberto Bello, luego de la siguiente pausa. Seguimos en Gerencia para Todos. Hoy conversando con el doctor José Roberto Bello, director de Novos, el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Metropolitana. Un tema interesantísimo. Interesantísimo. Y nos quedamos en el tema del proceso de Novos, cómo funciona. Nos quedamos en el punto en que ese emprendedor que está recibiendo la formación tiene un apoyo logístico dentro de las instalaciones de Novos para desarrollar su idea. Así es. Y lo hace de una manera colaborativa. Colaborativamente. Cada uno se ayuda con otros. Cada uno aprende del otro. Y el grupo está aprendiendo de los expertos y están aprendiendo cada uno en su proyecto del asesor asignado. Y perfeccionando su emprendimiento. Perfeccionando su emprendimiento, validándolo y validándose él mismo si efectivamente está dispuesto a asumir el reto de llevar a cabo un emprendimiento hasta el final. La actividad que hemos descrito es fundamentalmente una actividad que la literatura califica como pre-incubación. Ok. Porque el trabajo todo es intelectual. Al final él llega a un documento que es el plan de negocio. Ok. A eso le debería seguir un proceso de incubación propiamente dicho. ¿En qué consiste ese proceso de incubación? El proceso de incubación es llevar a la práctica real el emprendimiento. En el mundo, en el mundo eso es un negocio. Hay incubadoras que, ¿qué es lo que hacen? Ceden un espacio, alquileres bajos, alquileres flexibles, con servicios comunes compartidos, en la cual un emprendedor goza de un ambiente en el cual puede recibir proveedores, puede recibir personas, hace reuniones de su junta directiva, puede participar en distintas actividades y goza de los servicios comunes que la empresa le da para que él pueda conectarse con él. Y esa gran empresa que reúne a todos esos emprendedores recibe un resultado al final. Claro. Cobran por eso. Cobran por eso. Y no siempre participan. Algunos negocios son así. Yo le doy todo esto, pero yo quiero participar. Vamos a continuar conversando con el doctor José Roberto Bello luego de la siguiente pausa. Sí, así es. Gracias por continuar con nosotros. Un interesante programa con el doctor José Roberto Bello, director de Novos, Centro de Innovación y Emprendimiento del UNIMED. Nos quedamos en el punto de la incubación, de los procesos para ayudar a esos emprendedores. Luego, ¿qué sigue? En la universidad metropolitana queremos crear un incubador, un incubador universitario, que goza de las mismas ideas, pero la universidad no es parte del negocio, porque la universidad es una institución sin fines de lucro. Lo que vamos a hacer es un espacio en el cual quienes salgan de nuevo y quienes vengan del exterior, que estén buscando un espacio para desarrollar su emprendimiento, puedan tener una oficina donde arrancar, donde empezar, recibir clientes, buscar proveedores, desenvolverse ya en la vida real, pagan un alquiler y pagan por los servicios que reciben. Y duran, tienen una duración allí no muy larga. Eso es, debería ser año y medio, dos años. Máximo tres años en proyectos más complejos, pero deben salir para darle espacio para que luego entre otro incubable. Exactamente. Tenemos seis espacios allí que aspiramos a arrancar este mismo año. Sí, y a propósito de eso, de los resultados, los resultados al final, ¿cuál es la evaluación que hacen OVOS desde el año 2014? No, nosotros nos sentimos... ¿Qué resultados pueden darnos? Nos sentimos que nos acercamos a los datos estadísticos internacionales que hay. Nuestro rendimiento es como del 15%. La cifra que aparece mundialmente es cerca del 10%. Nosotros creemos que aquí es 15% porque no hemos medido la permanencia del proyecto hecho. El 10% que habla internacionalmente es la empresa que dura más de tres años una vez incubada. Es decir, tiene que arrancar y dura tres años. Y los rendimientos allí, los que llegan al final internacionalmente son muy bajos. Es cerca del 2%. Ahora, en el caso de Venezuela, realmente los emprendedores en este programa los consideramos héroes. Porque tienen que vencer muchísimas dificultades, muchísimas. Y, en realidad, un emprendedor venezolano creo que puede, digamos, pararse en cualquier lugar del mundo e inclusive poder dar clases de emprendimiento. Vamos a continuar conversando con el doctor José Roberto Bello, director de NOVOS, luego de la siguiente pausa. Seguimos en Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy estamos conversando con el doctor José Roberto Bello, director de NOVOS, que es la institución de innovación y emprendimiento de la Universidad Metropolitana. Ya hemos visto los procesos, la evaluación, los resultados. Ahora vamos a hablar de los casos, algunos de los casos que han pasado por NOVOS. Por favor, indíquenos algunos. Sí, cómo no. Algunos de los ejemplos que hemos tenido están, algunos han arrancado ya, y otros están en ese proceso de inicio. Uno es una fabricación de cerveza artesanal. Él se arrancó. Este es un muchacho graduado, por cierto, del posgrado de la Universidad Metropolitana, que el tema de cerveza le atrajo mucho toda su vida, porque emprendimiento es pasión. Emprendimiento es quien está apasionado por hacer algo. Este es un caso. Muchos dicen que el emprendimiento es algo que nos permite no trabajar, pero hacer lo que más nos gusta. Al contrario, es hacer, claro, cuando uno hace un trabajo que a uno le gusta, no está trabajando. Es el punto. Bueno, él se perfeccionó en el asunto, viajó, en fin, montó su empresa. Nosotros lo apoyamos en eso. Otra es una página web que comunica, o que sí, que comunica a suplidores de servicios del hogar con requerientes del hogar. Es decir, una página web que certifica a quienes dan servicio, y quien requiere el servicio va a la página, busca el personal. Sí, señor. El otro que tenemos es una provisión de pescado fresco. Este capta el pescado directamente del pescador, lo congela, lo envasa, y lo lleva directamente a los consumidores, que solamente son hoteles y restaurantes. Otro es fábrica de jabones artesanales. Lo necesitamos también. Esta empresa también arrancó. Otro que tenemos es una empresa que llaman Piede Rápido, que es... Vamos a conversar rápidamente de Piede Rápido, luego en la siguiente pausa. Sigan con nosotros. Gracias por continuar con Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy estamos con el doctor José Roberto Bello, director de Novo Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Metropolitana, viendo los casos. A lo largo del programa hemos visto todo el proceso y estamos viendo los casos. Nos quedamos con el caso de Piede Rápido. Sí. Piede Rápido es una muchacha también graduada de posgrado de allá de la Universidad Metropolitana, que lo que se planteó es cómo resolver el problema que tienen en los espectáculos y en los teatros, en los cines, las personas para comprar comida, chuchería, porque tienen que hacer una cola muy larga. Entonces, el mecanismo es que eso se pide antes, se paga antes y se entrega inmediatamente al llegar al sitio de congestión. Esos son todos los espectáculos que tengan que ver con eventos musicales, deportivos y cines. Muy bien. Tema de logística. Resolver un problema logístico. Otro es un programa de servicios dietéticos en el cual también en red se dan servicios de diagnósticos de dietas y control dietético. Otro es un servicio de reparación, entrega y búsqueda de celulares. Es decir, cuál es la innovación allí, pues que la persona va a quien tiene el problema con el celular, si se lo puede resolver en sitio se lo resuelve, si no se lo lleva y se lo devuelve también. Y el otro es una página web que conecta proveedores de autopartes con requirientes de autopartes. Igual, califica a los proveedores, los conecta mediante la página web con quienes desean el servicio y de la conexión vive de una comisión. Veo que muchos de los emprendimientos resuelven problemas críticos. Son problemas, sí. Sobre todo es el de los repuestos. El emprendimiento, si no resuelve un problema, no puede ser calificado de emprendimiento. Así es. Tiene que resolver un problema, tiene que resolver, atender una necesidad. Mire, profesor, muchísimas gracias. Finalmente quisiera que nos dijera los puntos de contacto con ustedes para todos los emprendedores de Venezuela. Bueno, el mío personal es arroba jrbello y el de el Twitter de no es. Es arroba no vos guión bajo emprendimiento. Y el de Instagram y Facebook es arroba no vos emprendimiento. Bueno, queremos agradecer a la Universidad Metropolitana, a Novos, el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Metropolitana. Y por supuesto queremos invitar a todo el personal de Novos al programa. El programa está abierto para que con frecuencia venga. Muchas gracias. Y hablar de estos temas que son tan importantes y que animan el emprendimiento en Venezuela. A pesar de las dificultades, venciendo las dificultades, las personas pueden construir su emprendimiento, lo que aquí denominamos su propia máquina financiera para surfear la inflación. Esto es Gerencia para Todos. Gracias. 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 Gracias.